El CEIP Carlos Ocas Muñoz de Ingenio ha recaudado un total de 6.163 euros en su undécima carrera solidaria que destinará al Ayuntamiento Palmero de El Paso, uno de los más afectados por el volcán de Cumbre Vieja. La iniciativa que celebra cada año el Centro Educativo recoge en esta prueba lúdico-deportiva alimentos no perecederos para donarlos a Cáritas, que se encarga de repartirlos entre las familias más vulnerables del municipio. Pero este año hemos sentido que teníamos que estar con la gente de La Palma, ha explicado el director del CEIP Carlos Ocas, Juan Francisco Ojeda, que no esconde su alegría y orgullo por el alumnado, el profesorado y las familias que forman parte de esta comunidad educativa y que han demostrado una vez más su solidaridad. La carrera ha consistido en que todo el alumnado del centro, desde infantil de tres años hasta sexto nivel, pues hacían una carrera no de velocidad, sino de esfuerzo. El alumnado previamente se llevaba un carnet a su casa y buscaba patrocinadores y patrocinadoras, pues bueno, a su padre, a su madre, a sus tíos, y le decían que por cada vuelta que daba, pues le daba un dinero. Pues bueno, después de la carrera, donde todo el alumnado realizó ese esfuerzo, se llevó el carnet a su casa, nosotros le habíamos sellado el número de vueltas que había cada uno, y se hizo una recolecta. Yo desde aquí quiero agradecerle a todo el alumnado por el esfuerzo que ha hecho, y sobre todo a las familias, por la participación y el entusiasmo que ha puesto. Y ya le hemos hecho la transferencia para hacerle llegar este dinero, junto con una carta del centro educativo, agradeciendo, dándole las muestras de solidaridad desde el Colegio Carlos Solca. También vamos a mandarle una carta a todos los familiares, a los papás y a las mamás de este centro, agradeciendo la participación y el entusiasmo que han puesto en esta carrera. Por su parte, la concejala de Educación del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, Lorena Quintana, ha felicitado al centro por esta iniciativa ejemplar y muestra del trabajo bien hecho de educar al alumnado en valores como la solidaridad.